Señores, tiro libre que va a tomar desde el costado derecho el equipo de Liverpool cuando estamos en 46 minutos y monedas por Radio Oriental. Va a venir el centro, viene el centro. ¡Gol! ¡Gol de Liverpool! ¡De Liverpool! Para mí entro a buscar la pelota, me dio la sensación que Pereira. Vino el centro desde la derecha a los 46 minutos y medio en una jugada casi fantasmal, señores. El envío desde el costado derecho. Levantaron la pelota, el corazón del área. Donde hierve la cocua y Liverpool que había tenido varias con el colo Ramírez con su goleador y no las había podido concretar después del remate de Pereira. Pereira terminó rematando. Pereira finalmente se le escapó a Yelpic contra el costado izquierdo. Y Pereira pone la apertura, Drescor. Pasa a ganar Liverpool en el este del país. Con un sabrazo de Pereira después del centro rebote. Restaron. La tomó Liverpool de vuelta. La pelota le quedó a Pereira y el remate de derecha. Abajo y contra el par izquierdo. Se le escapó entre las manos el arquero Yelpic. Yelpic gana Liverpool. Liverpool 1. Deportivo Maldonado 0. Apareció Federico Pereira. En la última jugada del primer tiempo y cuando cualquier otro equipo hubiera tirado un centro al área, Liverpool sacó rápido por abajo. Tocaron Pereira, se tuvo fe y remató desde muy lejos. Pero la complicidad de Yelpic fue clave. Porque si se hubiera tirado con el cuerpo detrás de las manos, el gol no hubiera existido. Terminó entrando el balón. Como decíamos, grave error del arquero de Deportivo Maldonado. Que casualmente ingresó para este partido. No había sido titular en el primero. Pero en definitiva se hace justicia con lo que fue el trámite. Liverpool se va al descanso. Ganando 1 a 0 por todo lo que generó tiempo atrás. Hábitat, pasemos la vida más fácil. Acá va saliendo por la derecha Deportivo Maldonado. Muy largo el pase de Rabeca. Está controlando en el fondo Liverpool. Para sacar la pelota. Viene a presionar arriba el futbolista Telechea. Largo envío que viene a la mitad de la cancha para el color Ramírez. La aguanta muy bien en el círculo central. Notable, la aguantó, puso muy bien el cuerpo. Viene para Medina. Pelota arriba para Campos. Rebota, le queda Ramírez. Está en la media luna, va a tirar a Colocard. ¡Gol! 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 El colo, el colo Ramírez. El colo, Juan Ignacio Ramírez. La tomó al borde de la media luna, al borde de la empanada. Después de un rebote le quedó la pelota. La acomodó para la derecha. Y sacó el zapatazo. La puso a colocar en el ángulo superior izquierdo. La puso exactamente en el tornillo para decretar el segundo. A los tres minutos y medio del segundo tiempo. Aumenta diferencia el Liverpool. Un gol espectacular. Un sablazo notable. Un tiro sensacional del número nueve. Al ángulo superior izquierdo. Liverpool 2. Deportivo Maldonado 0. Pero apareció el colo Ramírez. Y cuando comenzaba la segunda parte, cuando recién se estaban acomodando, apareció este segundo tantón de Liverpool. Una jugada que capitaliza desde la mitad del campo de juego. El equipo negriazul que ya ha mostrado que en transiciones rápidas también puede lastimar. Encontró muchos huecos nuevamente. Algo habitual en este partido. En la defensa de Deportivo Maldonado. Y lo decíamos. No había tenido puntería en la primera parte Juan Ignacio Ramírez. Pero estaban las situaciones de peligro. Le quedó una pelota a la medialuna. Se tiene mucha fe. Está con mucha confianza. La puso en un ángulo. 2 a 0 Liverpool. Ávita, pasemos la vida más fácil. Acá hay tiro libre que va a ser el Deportivo Maldonado. Viene el centro. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Deportivo Maldonado para mi cantera! Para mi Maximiliano Cantera. El último en tocar. Rabino del centro por bajo. Ni defensores ni atacantes. La pelota picaba en el área. Cruzó de la derecha a la izquierda. Y para mi cantera se tiró hacia adelante. La alcanzó a pechizcar. La alcanzó a tocar. Y la pelota entró. Mancita contra el palo izquierdo del arquero. Señores, para mi cantera. Se la llegó a tocar después de un roce en el jugador de Liverpool. Y la pelota se termina metiendo contra el vertical izquierdo. Descuenta rápido. Muy rápido Deportivo Maldonado. Como para ponerse otra vez en partido. Gana Liverpool. Pero ahora 2 a 1. Descontó para Deportivo Maldonado. Maximiliano Cantera. Lo mejor que le podía pasar a Deportivo Maldonado. Era descontar para ponerse en partido rápidamente. Camilo Cándido en el primer palo se sorprendió con el envío. No pudo sacarla. Por el contrario. Desarticuló a toda su defensa. Entró Cantera por detrás. Logró desviar el balón para mandarlo al fondo de la red. Decíamos. Lo mejor que le podía pasar a Deportivo Maldonado. Era esto. Consiguió el tanto. Y veremos si además de levantar el equipo. Levanta con el gol el propio Maxi Cantera. Ávita. Pasemos la vida más fácil. Un momento único. Dos goles señores. En 5 minutos. Lo hicieron cortito. Jugada preparada. Otra vela. Sacaron atrás para Pires. Puede rematar. Llegó. Tiró. El arquero dio rebote. Tienen el gol. 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 De Liverpool. Pereira otra vez. Pereira de vuelta. Pereira señores. Aprovechó rebote. Viene el tiro de Pérez. Dio rebote. El arquero floja. Resistencia del portero. Leandro Yelpi. Y en el rebote y en el área menor. Ahí donde hierve la cocua. Apareció Federico Pérez. A los 13 minutos. Para marcar el tercero. Floja respuesta del arquero. Le aprovecha el número 6 de Liverpool. Y saca diferencias. Saca diferencias. El equipo de la cuchilla. Liverpool en el este del país. Le gana Deportivo Maldonado. 3 a 1. Apareció Pereira. Bueno y vaya uno a saber cuáles fueron los motivos. Que motivaron a Paladino a modificar a su arquero. De un partido al otro. El futbolista Lerda. Que salió a tajar en el último encuentro. Hoy no fue titular. Y en su lugar estuvo Yelpi. Y lamentablemente una noche poco feliz. Para el arquero de Deportivo Maldonado. Que en dos de los tres goles. Tuvo una incidencia directa. Error en el primero. Y ahora en el tercero. Una nueva jugada preparada. Desde un corner de Liverpool. La tocaron varios. El remate tampoco llevaba potencia ni dirección. Una jugada que podía haber desactivado el arquero. Dio un rebote corto. Y allí estaba el oportunismo de Federico Pereira. Que es lateral. Pero hoy anotó dos tantos. 3 a 1 Liverpool en ventaja. Ahora veremos si se pone nuevamente rápido en el partido de Deportivo Maldonado. Pero parece ser que con este tanto consigue una buena cosecha el equipo negra azul en el partido. Habitat. Hacemos la vida más fácil. Y a esta altura de la noche me parece que Xelpi es el mejor amigo de Pereira. Acá se viene Deportivo. Ahí viene el centro de Muniz. Va despejando a Liverpool. Le queda a Pérez. Y acá son 1, 2, 3, 4, 5 de Liverpool. Contra 4 Deportivo Maldonado. Si le hacen bien puede estar. Acá se viene el ataque. Va Ocampo. Va a tirar. Va Ocampo. Va a tirar. Nace un grito de gol. Tiró. Gol. 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 Gol de Liverpool. Agustino Campo. Agustino Campo. La hizo bien Liverpool. La llevó Pérez por la derecha. Abrieron al costado izquierdo para Agustino Campo. Enganchó a Mago una vez. A Mago dos veces a pasarla. Y a la tercera remató de derecha. Cruzado y abajo. Pelota rastrera contra la rotonera del paro izquierdo. Para decretar el cuarto, señores, Liverpool. Ya golea en el este del país. Le gana Deportivo Maldonado por 4 a 1. Derechazo. Y a cobrar de Agustino Campo. Y una nueva transición de manual de este equipo de Liverpool. Pero con la diferencia que esta terminó en gol. Recibió Agustino Campo. Jugó con los demarques de sus compañeros que lo hicieron notable. Se cruzaron para todos lados. Él siguió por el medio. Aprovechó también la supremacía numérica que llevaba esta contra del equipo negra azul. Remató con el apoyo de un rebote en un defensor. Se metió contra el paro. 4 a 1. Gana ahora Liverpool. Y es justo el resultado. Porque más allá de que Deportivo Maldonado va hacia adelante. En búsqueda de descontar el equipo negra azul. Está jugando por cómo se plantea el partido. Aprovechando los espacios y sin arriesgar de más. Hábitat. Hacemos la vida más fácil. Acaba a venir el centro. Viene el centro. Gol. Gol. De Deportivo Maldonado. Señores. El número 3. El número 3, señores. Apareció en la primera. En la primera que tocó. Marías. El centro desde la izquierda. Y apareció Farías para dar de cabeza. Con el parietal derecho. Le cambió la dirección a la pelota. Se le metió arriba. Valentin Eli sigue ganando Liverpool. Le queda renta todavía. Gana por 4-2. Pero descontó Deportivo Maldonado. Bueno, en una de las últimas jugadas del partido. Cuando ya se está muriendo este encuentro. Liverpool se dejó estar un poco por la pelota quieta. Deportivo Maldonado encuentra nuevamente un tanto. Hoy fue Maxi Cantera. Ahora Eduardo Darías. El número 3 que ingresó prácticamente hace 30 segundos. No se veía por ningún lado. Otro tanto de descuento de Deportivo Maldonado. Más allá de que había ido arriba. Encuentra por arriba ahora el tanto número 2 en este partido. Sigue perdiendo. Probablemente lo haga. Pero por lo menos cambia la imagen. Ávita. Pasemos la vida más fácil. Sabé lo que Darías por haber tenido el nombre. Dijo un amigo.